Bienvenidos a una nueva edición del podcast del Instituto para la Economía Social. Venga, le digo, hoy seguimos haciendo homenaje a esas mujeres trabajadoras, luchadoras, en el mes de marzo y nos vinimos hasta la Plaza La Perseverancia y estamos acá en el lugar, en el local de Doña Olga. Estamos en Frutas y Verduras El Mono. Aquí llevamos 34 años, vamos a cumplir este año 35 en plena centro de Bogotá, en una de las mejores plazas de Bogotá, Plaza Mercado La Perseverancia. Soy feliz, enamorada de mi trabajo, soy feliz haciendo lo que hago, me encanta untarme de cebolla, de papa. Bueno, de hecho esto me ha dado a mí para mis cosas, para mi hogar y también tengo un equipo de trabajo que me colabora mucho, unos muchachos que sin ellos no sería posible todo lo que hacemos en el diario vivir. La Plaza de Mercado es uno de los lugares de encuentro más tradicionales que puede tener una sociedad. En la Plaza de Mercado no solamente vienen las familias a compartir, a debatir cosas, viene a veces mucha gente con tristezas. Yo coloco música todos los días de la vida y todos los días le varío la música a la gente y hay personas que escuchando una canción se vienen en llanto, como hay otras personas que se ponen a bailar, se toman una cerveza, de aquí pasar a almorzar. Un mensaje que le quieras dejar a la gente que escucha el podcast del Instituto para la Economía Social de por qué venir a la plaza. Invítalos. A ver, ¿por qué tienes que venir a la plaza? Tienes que venir a la plaza y ponerte la camiseta y sentir lo bonito que Dios nos ha puesto en la tierra, que son todas las frutas, las verduras, todo lo bonito que se vive aquí, la esencia, la frescura que tienen las plazas de mercado, lo bonito que es venir aquí y conectarse con el cliente. O sea, nosotros valoramos mucho a nuestros clientes que Dios nos manda, no somos esa persona que coge y te atiende y no te da ni una sonrisa, no te da un saludo, como que me dejaste el dinero y vete. No, es alguien que yo quiero que le diga a la gente que lo bonito es como te atendemos, no solamente lo hago yo aquí, todos mis compañeros, los de los restaurantes, de hecho tenemos una zona gastronómica muy buena, tenemos, bueno, salsamentarias, tenemos lácteos, tenemos famas, tenemos puestos de hierbas, se preparan envueltos, también tenemos parqueadero vigilado, tienes aquí la chispa de llegar aquí a mi negocio, escuchar música y conectarse, devolverse a muchos tiempos que te recuerdan. También me encantan las flores, de hecho les regalo a las personas, hay muchos caballeros que me piden flores para llevarles a sus novias, a su mamá, el día de los cumpleaños, o sea, es muy bonito, tienes que venir a la plaza para que te conectes de lo hermoso que tenemos y de lo bonito que es todas las frutas y las verduras de Colombia, esa gran variedad que tenemos y que a veces no valoramos, solo cuando se va a otro país, es cuando uno sabe lo bonito que Dios nos tiene aquí. Los espero en la Plaza de Mercado de la Perseverancia, la mejor plaza de mercado, frutas y verduras, el mono. Aquí te espero para atenderte y hacerte sentir, como siempre, súper bien. Hoy ha sido una jornada en la Plaza Distrital de Mercado de la Perseverancia, con Olga, una mujer luchadora, emprendedora, creyente y sobre todo, muy buena persona. Olga, muchísimas gracias, que Dios te bendiga, que vendas mucho y bueno, nos veremos próximamente. Claro que sí, siempre con las puertas abiertas. A ti muchas gracias por visitar nuestra Plaza de Mercado, por todo lo que haces, por la publicidad, por toda esta entidad tan bonita, con su trabajo, bendiciones. Bueno, y como siempre, nuestro mensaje, que vendas mucho. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!